El próximo capítulo, ¿qué próximo libro leemos? Nos vemos, hasta luego. Hola, mi nombre es Marina. Vamos de nuevo. Hola, mi nombre es Marina y te denle bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que estén leyendo. Y hoy es una emisión súper informal y súper especial. El sábado de la mañana me escapé, me vine a la oficina, porque quería contarles, ayer fui a la Feria del Libro Internacional, no, pero a la Feria del Libro de Buenos Aires, la edición del 2016, y pasaron un montonazo de cosas y la verdad que tenía ganas de contarte hacer este video para mostrarte lo que compré, algunas recomendaciones y cómo sacarle provecho si vas a alguna feria del libro en el lugar donde te encuentres. ¿Vamos? Bueno, creo que voy a poner, espero que me salga bien la edición, algunas cosas que estuve grabando ayer en Snapchat. La verdad que estuvo buenísimo, hacía muchos años que yo no iba a una Feria del Libro y me tomé la tarde para irme para allá. Así que estuvo genial, la disfruté y te voy a contar todo lo que compré. Primero te lo voy a mostrar para que veas. ¡Tarán! Un montón de cosas. Tengo muchas cosas que te voy a ir contando y mostrando. Bien. Uno. Hay muchos acá en el canal que están locos por este libro. Yo lo iba a leer online, pero dije, no, está bien, lo voy a comprar, me dejo de hinchar. Así que ya sabemos, ya teníamos 1984, va a venir esto, Falta Utopía. Esto va a salir este año, así que vamos a hablar de ese tema porque me encanta. Estoy re feliz de haber conseguido esto en un re buen precio. Bien. Vamos con... Me encontré, tuve el placer de encontrarme con Leonardo Ayola, un autor que queremos muchísimo acá en el canal, que estuvo firmando sus libros. Así que me llevé libros y me compré más. Lo bueno es que les voy a ir contando. ¿Qué teníamos ya? Ya teníamos Kriptonita, que acá está. Y yo ya tenía el tigre. Siete y el tigre harapiento. Y como ven, chín. Ajá, ajá, delicados. Muy bien. A su vez, me compré para ir leyendo. Hace que la noche venga. Me pareció un nombre re lindo. Y me lo recomendó. Él dice que le gusta muchísimo, así que ya va a vender. Y algo que también me gusta. En algún momento quiero empezar a hacer review sobre libros para chicos. Y me encantó, así que compré Bolonky. Así que también va a venir esta review. Así que totalmente fan. Como le conté a Leo, estoy retrabada hoy. Como le conté a Leo, es el autor creo vivo con el que más libros tengo. Claro, creo que Murakami también ganaría, pero deberíamos irnos a Japón. Así que por ahora, nos quedamos con Oyola. Muy bien, así que Oyola. Y después, así que eso estaba bien porque tenía ganas de firmar. Espero pronto poder sortear alguno de estos que tengo firmados. Porque yo soy muy generosa y les quiero compartir con ustedes. Así que seguramente algunos de los libros firmados por Leo Oyola van a salir sorteados. Pero todavía no terminamos el sorteo de este mes. Así que tranquilos muchachos, pero va a pasar. Así que estoy contenta porque eso también fue uno de mis objetivos. Y ahora les cuento otra cosa que quería. Quería empezar a leer muchos más autores mujeres. Y autores vivos. Ya tenemos a Oyola y quiero contar que tengo. Los tres siguientes son mujeres y estoy muy contenta de haberlos comprado. Se los muestro y voy a contar cada uno. No, no es mujer. Este me equivoqué. Este me equivoqué. Bueno, Marqués de Sade. También para algún fan de la página que me habían recomendado. Yo tenía un libro que no puedo encontrar en mi casa. Es que era muy grande y creo que eran todos los cuentos o la historia de Marqués de Sade. No lo puedo encontrar, desapareció. Así que dije, no voy a posponer. Me interesaba leer el autor. Lo había empezado a leer. No me había gustado mucho. Vamos a darle una nueva oportunidad ahora con esto de 50 sombras de Grey. Vamos a ver qué onda. Así que me gustó porque tamaño pocket y me puede servir para ver si me interesa o no me interesa. Bien. Que la señora que siempre, siempre, siempre escucho hablar y no había comprado nada muy mal, Virginia Woolf. La verdad que hice algo que, ahora cuando se haga las recomendaciones, no se los voy a recomendar. Que es básicamente no averiguó nada. Dije, quiero comprar algo de Virginia Woolf, voy a ir y voy a ver. Había tantos, agarré un poco, leí atrás de qué trataba el libro y en función a la historia lo elegí. Así que es este el que tengo, después ya les contaré. Y por último, para cerrar, y también estoy contenta, otra doctora mujer, viva en este caso, que también había leído muy buenas reviews, cuentos, que me parecieron muy lindos y me encantó el nombre. Hay gente que no sabe lo que hace. Así que también, Alejandra Sina, acá estamos. Esto fue todo lo que compré y que se une a todo lo que tengo en la mesita de luz. O sea que es un descontrol, muchachos. Me tendría que poner a leer y mucho. Pero antes de ponerme a leer y aprovechar este fin de semana para poder avanzar un poco más, les quiero contar tres cosas que les recomendaría si van a ir a la feria del libro este año o si van a ir a cualquier otra feria que involucre mucho movimiento de gente y libros dando vuelta. Primero, algo que me sirvió mucho es tener una idea de qué querés buscar. Entonces yo tenía una idea, tenía en mi celu anotado una lista de 10 o 15 libros que me interesaba buscar y tener. Y agarré y me tomé el trabajo en algunos de buscar la editorial y buscarme en qué están estaban. Entonces fue mucho más fácil ubicarlos. Y compré varios de mi lista. Así que cumplí con eso. O sea, primero tener una agenda, tener una idea, qué querés lograr, qué querés buscar, querés irte a encontrar con un autor, querés ir a una charla, qué es lo que querés y ir con esa idea. Segundo, démosles oportunidades a los autores más chicos y a las editoriales más chicas. ¿Por qué? Como pasaría en Argentina, Cúspide, Jenny, el Ateneo, Sudamericana, bla, bla, estén en todos lados. Esos libros se pueden conseguir, los podés comprar. Yo tengo librerías cerca de mi casa, voy y los compro. Es el mismo libro y en general hasta a veces me convendría tal vez comprarlo fuera de la feria porque tal vez puedo pagar con tarjeta de crédito u otras cosas. Entonces, la idea de ir a una feria sí es de encontrarse con rarezas, con cosas que no vemos normalmente cuando vamos a las librerías que nos quedan cerca de casa. Así que, yo voy a dejar acá algunos links de algunas de las que fui. De hecho, fui al stand de La Cop, que es donde conseguí este. Y hay muchos otros stand, los animo a que busquen editoriales más chicas, autores que tal vez no son tan difundidos, o rarezas, como pueden ser libros de fotografía o de pintura, o de cosas que normalmente en las librerías que nos quedan cerca no encontramos. O sea que, tener una agenda, busquemos algo raro y por último, caguémonos en la agenda. Sí, la tercera es disfrutar y andar, go with the flow, sería en inglés. Que fluya, que seguí lo que te gusta. Yo fui temprano y la verdad que tengo que decir que si bien me encanta hablar y soy de red social, cuando hay un lugar con mucha gente, mucha luz, ya me cansa, me quiero ir, me quiero ir a tomar una cerveza, no puedo más. Fui con una amiga, así que en un momento, cuando ya terminé con las cosas que quería, me fui, me senté, me tomé una cerveza, vi a la gente pasar y me relajé. Y hice eso. Entonces, animate a ir con una agenda y también a romperla y a que te lleve el ánimo o el ambiente de ese día. A disfrutarla también desde otro lado. La verdad que la feria en Argentina para mí es una de las mejores. He ido a otros lugares y es genial. Hay de todo, todo está pasando. Hay muchas salas con charlas, hay actividades para chicos, hay muchísimas, muchísima música. Había bares, restaurancitos. Hay muchas formas de encontrarse. Encontró la que te gusta, pero anda. Lo más importante y lo que les podría recomendar es que vayan. Hay muchas promociones. Hay veces que se pueden ir gratis. Voy a dejar toda la información. Lean la página, está todo ahí. Anímense y por último, bueno, yo que soy un poquito antisocial, eviten los fines de semana que es un descontrol. Vayan temprano si pueden y va a ser feliz porque va a haber solamente profesoras de literatura y ustedes. Y es un lindo encuentro. Bueno, espero que les haya gustado. Yo me voy a disfrutar de mi sábado. Voy a tratar de poner algunas cosas que saqué por Snapchat y fotitos y eso. Y nos vemos la semana que viene que voy a anunciar el ganador del concurso de abril y más lecturas para la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.